en los procesos del ingreso de los productos hondureños que ya han venido trabajándose de manera muy puntual. Por otra parte, otra de las áreas de cooperación va dirigida al tempo del esparcimiento, unos proyectos muy importantes que la Presidenta quiere desarrollar, sobre todo en temas de unos centros para convenciones y actividades del pueblo hondureño y parques especiales. Y finalmente el tema deportivo, donde China también está convencida de que la inversión en el deporte, como ellos lo han demostrado, al deporte de alto nivel y la inversión en zonas, sobre todo, como los pueblos originarios, como los pueblos garífunas, donde son semilleros muy importantes del deporte hondureño, se pueda invertir en el proceso de desarrollo de centros de entrenamiento de alto nivel y donde China también apoyará. Así que ha sido una reunión muy fructífera, con una buena relación y se ha hablado naturalmente de la cooperación que tiene Honduras con China, y también el agradecimiento de la Presidenta Xiomara Castro, al Presidente Xi Jinping y la visita que realizó el año pasado, y así como los temas de cooperación en el área multilateral, donde China está muy interesada, y al igual que gobierna la República, demostrar los avances positivos que hay en esta relación, que en apenas tan corto tiempo ha significado en temas tan importantes para China y Honduras. Vamos a permitir tres consultas, compañeros, se las pueden hacer tanto al Canciller como al Vice Canciller. En primera instancia, René Amaya, de Canal 11. Buenas tardes, Canciller, Vice Canciller. Canciller, el tema de, me imagino que se le expuso a ello el tema de la represa también del tablón que anunció la señora Presidenta, a esta delegación de China, si están interesados ya por ellos venir a invertir en este tipo de proyecto, y me gustaría también conocer, Canciller, mañana se vence también el plazo con el tema de la SISI, la ampliación. ¿Va a haber una nueva prórroga? ¿Qué información se le puede dar al pueblo hondureño? Sí, muchas gracias. Bueno, con el tema ligado a los proyectos de energía, efectivamente son parte de la relación con China, de hecho la ENE está realizando ya algunas conversaciones con el gobierno chino, pero en esta fase se habló más de los temas de la cooperación no reembolsable, estas son donaciones, o sea, son realmente donaciones que el pueblo chino y el gobierno chino dará al pueblo hondureño. Los otros son proyectos de inversión ligados a otras posibilidades de financiamiento, pero estos son proyectos que la Presidenta, en su priorización de temas sociales y de educación, y para el pueblo hondureño, y sobre todo a la productividad agrícola, van dedicados precisamente a esta materia. Pero sí se habló del tema. Con relación al tema de la SISI, nosotros ya hemos enviado unas consideraciones al señor Miroslav Yencha, de hecho lo hice esta semana, hace un par de días, envié una nota de respuesta a las comunicaciones que ellos nos enviaron, y estamos proponiendo al breve plazo una reunión ya con el equipo de negociación de las Naciones Unidas para avanzar en el tema de la negociación del convenio, y esperamos una respuesta para este tema, a ver cuándo nos podremos reunir las comisiones de alto nivel. El compañero Marvin Ortiz, de Radio Globo. Buenas tardes, Ministro, Viceministro. El tema de la cooperación no reembolsable entra al tema educativo, si nos da detalles sobre el ofrecimiento que hubo una vez que se estableció relaciones diplomáticas entre ambos países. Buenas tardes. Sí, tal vez, en términos generales, son el apoyo inicialmente a siete escuelas agrícolas a nivel departamental, que son muy importantes, la reconstrucción de escuelas, sobre todo de institutos de alto nivel, que agrupa unas 200 escuelas y se iniciará con una primera fase, y los otros temas, si el señor Viceministro también quiere agregar en estas materias. Bueno, la visita viene a reafirmar lo que ya se ha estado trabajando con China, se habló también del Instituto Confucio, que es un instituto que provee de la cultura china afuera del territorio de ese país, es un instituto que permite el estudio del mandarín, ya hay un acuerdo de cooperación para poder instalar muy pronto ese instituto aquí en Honduras, es una de las promesas que se ha hecho, además de los intercambios escolares, los intercambios del fortalecimiento de las comunidades y el intercambio entre nuestros gobiernos. En los próximos días tendremos más visitas de funcionarios hondureños en China, así como hemos tenido funcionarios chinos visitando desde el país. El compañero Edi Quintero de Canal 3. Buenas tardes, canciller, vicecanciller. Dos preguntas puntuales, una sobre el Tratado de Libre Comercio, ¿qué se habló específicamente? ¿Ya hay alguna fecha definida para llevar a cabo la séptima ronda de negociaciones, por un lado, y lo otro, en materia de tecnología para el sector camaricultor, ¿qué es lo que se planteó como interés concreto de parte de Honduras a la República Popular de China? Bueno, en el tema ligado al camarón hay tecnología de punta que tiene China, que es uno de los máximos productores del musco, que puede anullar en esa temática, y en el otro tema del Tratado de Libre Comercio estamos avanzando y precisamente la idea es intercambiar las listas de productos para avanzarlo más pronto en la siguiente fecha. Muchas gracias. Muchas gracias, canciller, vicecanciller. Bien, la palabra del canciller Eduardo Enrique Reina y el vicecanciller Gerardo Torres. Con este informe regresamos a Estudios. Gracias. 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 Gracias.